Música Juan Carlos, Elia, ¿cómo estáis? Venga, ahí ya nos sentamos, estamos aquí, ¿eh? Yo parece que os doy yo la bienvenida a vuestra propia casa, pero... Es al revés, ¿cómo estáis? Pues muy bien, yo siempre digo muy bien, la verdad que estoy muy bien. Bien, bien, estamos bien. Bueno, Juan Carlos Pulleiro, de Elia Rojo, gracias por abrirnos vuestro hogar, porque es un hogar en mayúsculas y de esto vamos a hablar ahora en un ratito. Estáis tranquilos, ¿no? Estáis como en casa. Sí, casi. ¿Quiénes son, Elia Rojo y Juan Carlos Pulleiro, para todos los que os están viendo y nos conocen? Somos una familia, una familia con cinco hijos y ocho nietos, o sea, una familia numerosa. Y bueno, somos un matrimonio feliz. Lo mismo. ¿Lo has resumido bien? Sí, lo has resumido bien, tenemos cinco hijos maravillosos, que vamos a decir, y tenemos siete nietos y uno en camino. O sea, que somos una gran familia. Y tanto que sí. ¿Cómo os conocisteis? Así de pareja. Ahora, aprovechando que no solo hemos tenido parejas en el programa comúnmente, pero aprovechando que estáis, ¿hace cuánto se puede decir esto? Sí, sí. No, en el colegio nos conocimos. Trabajamos aquí los dos y nos conocimos. ¿En el campus adventista de Sagunto? En el campus, aquí sí, aquí en el campus adventista. Bien, que además vivís cerquita, habéis desarrollado funciones en el campus, habéis estudiado entonces primero en él. Sí, sí, sí. Y después ya os conocisteis que siendo alumnos... Trabajando, no, trabajando, trabajando. No, trabajando ya. Yo acabé la universidad y justo el año siguiente vine aquí de servicio voluntario, luego el siguiente a trabajar y bueno, ya estaba trabajando. Y yo estaba aquí trabajando también. Y hace 42 años que nos hemos casado. 42 años ya, ¿eh? Que lo hemos celebrado con toda la familia. Sí, en los 40 años los celebramos. La verdad que ha sido... Los hijos nos decían, hay que celebrarlo más a menudo, hay que celebrar cada poco. ¿Sabes qué pasa? Es que no suelen juntarse todos los hijos. Tenemos Inglaterra, Madrid, aquí. Tenemos los hijos muy dispersos. Entonces, que se vean todos los hijos y los nietos no es tan fácil. Bueno, esa es una buena fiesta, ¿eh? Siendo tantos... Habéis tenido una vida y tenéis una vida dedicada al servicio. De hecho, le preguntaba a uno de vuestros hijos y él os describía de esa manera. Una pareja entregada a los demás. ¿Habéis vivido en el servicio como familia de acogida? De esto vamos a hablar también un poquito. Con un ministerio precioso en la ONG Adra, que también después comentaremos qué es esto para los que no lo conocen. Y en el ministerio de las prisiones, también en la cárcel, con los presos aquí cerquita, además, en la zona de Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habéis decidido tomar ese rumbo de entregaros a los demás? Yo creo que no se decide. O sea, tú empiezas poco a poco en este campo. Y yo recordando estos días, recordé que yo estuve estudiando en los maristas. Y cuando estudié allí, ellos me metieron, digo, me metieron, ¿no? Estuve trabajando en un orfanato de los antiguos. De esos que había 200 niños, todos rapados, todos iguales, que llegabas allí y te subían encima como si te dieran un afecto impresionante. O estuve trabajando también en una casa, en la había dos monjas y había ocho niños y les ayudábamos en los deberes. Yo creo que empiezas y no es que haya una razón, simplemente tu corazón te lleva a ello y ves que hay una gran felicidad. Y ves que, bueno, que en el fondo estás siguiendo los pasos de Jesús también. Es algo que da tanta satisfacción y tanta felicidad que cuando empiezas ya no puedes terminar. Es algo que no tiene punto y aparte, ¿no? Esto es punto y seguido. Es una satisfacción y además es que nuestro líder vino a vivir aquí una vida de servicio. Pues si nosotros decimos que somos sus seguidores, pues qué menos que podamos servir en el campo, que tengamos más posibilidades o más dones o más aptitudes para ello. Porque hay muchos ministerios. Tanto que sí. Los dos habéis coincidido en la figura de Jesús, quizás como vuestra inspiración y como vuestro modelo. Por supuesto. ¿Por qué Jesús? ¿Qué os ha traído de él? ¿Quién es Jesús para vosotros? Bueno, pues Jesús es el todo, es el motor, es la vida. O sea, yo a veces pienso que qué sería de mí sin él. O sea, es que no entiendo la vida sin ese interior, ese amor que nos da, que nos... No entiendo la vida de otra manera. Me pasa una cosa a mí simpática. Yo de vez en cuando... Yo tengo una cara un poco seria, ¿no? Mi mujer me lo dice. Digo, eres positivo, pero es la cara seria. A veces digo, pongo a sonreír solo y digo, Señor, ¿cómo no voy a sonreír si te conozco? Si estás ahí, me amas y me guías. Entonces, Jesús es nuestra vida. Entonces, a veces yo solo digo sonrí. Digo, Señor, te voy a estar todo el día sonriendo porque te conozco. ¿Cómo lo conocisteis? ¿Cuándo tuvisteis ese encuentro con Jesús? Pues yo, desde que era pequeñita, fui a vivir con mis padres a una casa en Asturias, que vivíamos allí. Y la vecina de al lado y la vecina de arriba eran adventistas. Entonces, nos invitaron que venía el pastor y que si queríamos escuchar alguna cosa y fuimos. Y mi madre y yo ya no salimos nunca más de la iglesia. ¿Cuántos años tenías, Delia? Siete años. Siete años. Mi historia es un poquito más larga, pero bueno, voy a hacerla muy corta. Mi familia era católica muy creyente y la verdad es que, sinceros, ¿vale? Mi abuela me habló muchas veces de Dios, de Jesús y tal. Yo tenía mi fe ahí dentro, ¿no? De hecho, mi madre, que es muy mayor ahora, me dice de vez en cuando, oye, sed buenos y portaros bien porque nos queremos ver allá, ¿eh? Quiero seguir viéndoos allá. Ella tiene 22 años. La verdad es que después estuve con los maristas, como comenté. Ellos también me llevaron un poco a Dios, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo católico más bien es un mundo de obras, ¿no? Y luego ya cuando estaba en la universidad conocí la iglesia. Y ahí fue un gran descubrimiento porque, sobre todo, la justificación por la fe, ¿no? La salvación. No tienes que hacer nada para... Yo conocí la iglesia cuando estaba, te digo, en la universidad y fue un gran descubrimiento. Yo dedicaba a veces dos o tres horas diarias a investigar porque yo eso que había descubierto, ese amor que había visto en Jesús, tenía que conocer más de él. Y luego ya la vida, pues, continúa, ¿no? A veces la vida tienes crisis, tienes buenas épocas, pero con el paso de los años vas profundizando esa relación y ese amor. Y habéis notado esa evolución, transformación de un amor que quizás, pues, es muy pasional al principio, es un primer amor, pero después vais profundizando en conocer a Cristo, lo que ha hecho. ¿Cómo se ha arraigado eso en vosotros? Es que al Señor, cuanto más lo conoces, más lo amas. Y cuanto más lo amas, más te apetece servirle, estar con él, pasar tiempo de calidad con su palabra, con oración. Es que cuanto más le conoces, más le amas. Yo siento eso que tú has dicho, ¿no? De que con el paso del tiempo uno va aprendiendo cosas. Por ejemplo, la dependencia. Yo no tenía esa dependencia que tengo ahora con 20 años o 25. Evidentemente, ¿no? Yo creo que Dios nos ha dado una vida unos ciertos años para que vayamos evolucionando en esa fe y vayamos llegando a esa relación profunda de fe. La fe no es una cosa fácil o natural. Tienes que ir experimentándola. Y a veces los problemas de la vida o las circunstancias complicadas, las adversidades, ante una adversidad, o te hundes o confías. Entonces, las adversidades te llevan a confiar más en Dios y te ponen en sus manos. Yo a mí la vida he visto que me ha acercado a Él a pesar de los problemas. Yo a veces digo benditos problemas, porque si no hubiera problemas, es como si no necesitarías a Dios. En cambio, cuando hay problemas, si estás cerca de Él, entonces dejas tu vida en sus manos, dependes de Él y ves que Él está ahí a tu lado. A veces los problemas te lo permiten, entre comillas, para que veas que Él está a tu lado. Y podamos depender más de Él, ¿no? No ser autosuficientes, que a veces nos creemos que podemos nosotros solos. Y no, ¿cuántos niños habéis tenido en vuestros brazos? ¿Cuántos niños han correteado por este espacio en el que estáis? En el hogar, que decíamos en mayúsculas. Porque decidisteis, o la vida, como habéis comentado antes, os ha llevado a ser una familia de acogida. ¿Qué significa eso? Mucho, eso significa mucho. Eso significa que hemos tenido 25 niños, no solo en este hogar, sino en Madrid también, que empezamos allí, y han llenado nuestra vida. Nos han dado más de todo lo que le hemos dado nosotros a ellos. Pues empezamos porque en la iglesia de Aluche hay una pareja, Alejo Goya y su esposa. En Madrid, Aluche. En Madrid, en Aluche. Y acogieron dos niños y nos pareció una experiencia tan extraordinaria que decidimos ser familia de acogida. Aunque antes ya habíamos iniciado con una niña que venía del Sáhara a recuperarse un poquito aquí. Y habíamos tenido un verano, una niña del Sáhara, y habíamos tenido también un niño de Chernóbil. Cuando pasó lo que pasó, venía aquí a... Y habíamos tenido esa experiencia de veranos. Y al conocer a esta pareja y ver que se podía hacer todo el año, pues entonces decidimos hacerlo. Salto del verano a... A tiempo completo. Yo recuerdo una cosita que me quedó marcada de mamía. Mamía era la niña que venía del Sáhara. Mira, cogías la piel de aquí, de la tripa, y eran como dos papelitos, se juntaban. Al cabo de los tres meses había un centímetro. O sea, ya no se tocaban. O sea, quiere decir que... Le llamamos al médico, se alimentó bien, descubrió el agua. El primer día que se ducha, que el agua se escapa, que se escapa el agua, que no quería que el agua se escapara. O la piscina, ¿recordamos a la piscina? Uf, no, no se atrevía. Cada día un metro más cerca, un metro más... Cuando se metió en la piscina, no la sacábamos todo el día. Son experiencias de gente que vive en el Sáhara. Entonces esas dos experiencias, como dijo ella, Tarrax Abranenko y Mamía, nos animaron a empezar esta labor. La verdad es que ha sido casi la obra de nuestra vida. Ha cambiado mi carácter. Yo soy una persona... No soy muy cariñoso, pero con los niños me he hecho mucho más cariñoso. A veces veo a un niño y deseo abrazarlo, porque, lógicamente, la relación con los niños exige mucho cariño, mucho trato, mucho afecto. Eso ha cambiado mi carácter. Justo os iba a decir cómo se ha impactado eso, pero ya viéndoos, con la mirada, me decís, ojalá los que nos están viendo y escuchando puedan sentir ese cambio que produce. Es una experiencia que yo aconsejo a todos. Es una experiencia impresionante. Nos ha unido como pareja, nos ha... No sé, algo muy, muy bonito. Una experiencia impresionante. Y luego ves... Iba a decir que pronto cambian los niños. Hemos recibido niños, yo recuerdo casi en uno de los últimos, había vomitado, estaba llorando, estaba tristísimo. Habían separado de su madre, los había abandonado. En fin, una historia muy triste. En dos o tres días ha cambiado su cara por completo. Con un poco de cariño y estabilidad, los niños son muy flexibles, son muy plásticos. Enseguida ven amor y responden. Entonces, eso te llena tu vida. Y tú sabes lo que sabes, mejor una semana de llegar y ponerte la mano así, para que no los toques. Y en una semana, darte un abrazo y decir, mamá, te quiero. Mamá, ya, ¿eh? Claro, son niños que vienen de experiencias... Entonces, es una experiencia... Hemos tenido aquí jueces y policías con la ropa rota de haber sacado a los niños a su familia. Claro, eran niños que sacaban de la droga, que sacaban de... Pero venía aquí el policía y el juez. Os traemos esto, pero con la ropa. Porque se han peleado, entre comillas, con la familia. Porque, evidentemente, ellos los quieren, pero los quieren a su manera. Un niño que tú llevas todos los días a comprar droga, tú fíjate cómo va a terminar. Ese niño hay que sacarlo de ese ambiente, ¿verdad? 25 niños son muchos niños, por aquí. Sí. Gracias por lo que habéis hecho, en ese sentido. Los privilegios somos nosotros. Sí. Hemos recibido más que hemos dado. Sí, eso está claro. Eso es. O sea, nuestra vida ha cambiado y gracias a eso, la verdad que somos un poco diferentes. Y sobre todo, antes lo decía ella, ¿no? Una cosa que más nos ha gustado es que los dos estamos en esa labor. Los dos nos hemos unido como pareja y como familia, incluso nuestros hijos. Nuestros hijos han colaborado todo lo que han podido. Que han convivido con todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ellos ahora, alguna vez, han dicho, bueno, yo también quiero adoptar. Bueno, tienen que animarse y pensárselo, ¿no? Pero esa labor les ha gustado y es posible que alguno en el futuro también se anime. Bueno, antes de que esto se ponga demasiado emotivo, cambiando de tercio. Vuestro lugar favorito. Y como estáis dos, os voy a pedir un lugar favorito por aquí cerquita y uno así muy lejos, que sé que os gusta viajar. Yo el cerca, ¿vale? Pues mira, hay un árbol ahí que tiene dos columpios y sentarnos en los columpios a charlar un poquito es... Y sobre todo que cuando va oscureciendo es algo muy bonito para los dos. Muy bien, ahí debajo del árbol. ¿Qué árbol es? Según sabes, el de la derecha. ¿Es un algarrobo? Un algarrobo, sí. Muy bien. Eso es tiempo de calidad. Yo también me gusta, pero no sé decirte lejos, la verdad que nos gusta viajar mucho. Hemos viajado bastante. No sé, quizás Masaimara, en Kenia, la verdad que mi hijo me invitó a un safari de agradecimiento. A veces... Yo eso... Un consejo también para algunos hijos, ¿no? ¿Estáis agradecidos con vosotros? Ahí lo dejá, a ver. A ver, hijos. ¿Estáis agradecidos con vosotros? O taparos los oídos y... ¿Estáis agradecidos con vuestros padres? ¿Por qué no le hacéis un buen regalo? De esos regalos que se recuerdan toda la vida. Pues mi hijo me invitó a un safari en el Masaimara y la verdad que quedé impactado, ¿no? Ahí con los animales y... La verdad que caminando por la selva da un poco de yuyu, ¿no? ¿Viste algo así cerca? León es a dos metros. O sea, tú estás en el todoterreno abierto y León a dos metros. Sé que han aprendido que en el todoterreno yo no le hago nada, no sé, pero dos metros. Ay, 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 yo no sé. Ay, tenerlo a dos metros te confunde con algo de comida. Sí, sí. Pero ya tiene ese impactantísimo eso. Sí, sí. Qué bueno, bueno, bien. Dos espacios muy diferentes, ¿eh? Dos experiencias radicalmente diferentes. Entonces, ¿vuestro libro favorito? Más allá de igual los clásicos cristianos que tenemos en mente. Hombre, sí. La Biblia por excelencia, porque es la que cambia tu vida. Pero, por ejemplo, es que leo mucho y tengo bastantes libros preferidos. Últimamente he leído de Marían Rojas y me parecen espectaculares varios libros. Y luego también El hombre en busca de sentido. Uy. No sé, hay muchos libros por ahí muy buenos. Sí. Aparte de los cristianos y de la Biblia, que es por excelencia, claro. Sí, claro. A mí me han impactado los libros de Dominique Lapierre. Ya hace mucho que leí el primero, ya era adolescente, o Jerusalén. Pero después, este hombre, bueno, escribe unos libros que en el fondo no son novelas. Él investiga un tema, ¿no? O Jerusalén, por ejemplo, era por la independencia del pueblo de Israel. Entonces, él fue a la India a escribir Esta noche de la libertad, que era un poco la independencia de la India. Ahí se encontró con la madre Teresa, con los slums, con incluso un serote francés que vivía allí entre los pobres. ¿Sabes? Eso cambió su vida. Escribió, por ejemplo, La ciudad de la alegría, que es para mí uno de los libros, no sé si lo habéis leído, ¿no? De libros, es un libro que todo el mundo debía leer, ¿no? Es impresionante. Entonces, luego, entre ella y yo, yo creo que hemos leído todos los libros de Dominique Lapierre, ¿no? En fin, porque este hombre, una vez que conoció a la India, que fue un Rolls Royce, y luego, cuando volvió, vendió su casa para hacer una ONG y todo lo que tenía casa y lo dedicado a eso, ¿no? Este hombre cambió su vida de una manera al conocer ese ambiente que, a partir de ahí, escribió de una manera diferente. Fíjate que nosotros, con este programa, tenemos la bendición de poder conocer testimonios y experiencias como las vuestras, pero ahora, por ejemplo, sale otro nombre aquí, ¿no? De otra persona, de otro momento de la historia que también nos enriquece. Conocer acerca de su experiencia, de cómo el Evangelio o la vida les ha transformado a parecerse más a Jesús. Menos mal que vamos a tener la eternidad para poder conocer muchos más testimonios. No sé qué programa llevamos, sé que será este, el 40, y compañeros, ¿os acordáis de cuál es? Ya llevamos más de 40, me parece. Y estamos enriquecidos por las historias, pero es que en la eternidad, es que no nos podemos aburrir conociendo... No. Hay una frase de ese libro que, en el fondo, está en las furgonetas de Adra, que es una frase que también ha ilumina un poco nuestra vida. Es todo lo que no se da, se pierde. Aparece en el libro de la actividad de la alegría. Todo lo que no se da, se pierde. En el fondo, es una manera de vivir, ¿no? Porque no solo se refiere a cosas. Das tu vida, pues no la perderás. Pero da tu vida, porque si la quieres mantener para ti, guardar para ti, disfrutar, dicen que el yo es muy difícil de satisfacer. Solo quieres satisfacerte... Ahora, cuando tú compartes y das, en el fondo, alcanzas la felicidad. Habéis nombrado ahora Adra. Este ha sido, o sigue siendo, todo lo que estamos hablando sigue hoy en día, otro de los grandes ministerios en los que habéis servido. Bueno, ¿qué es Adra? ¿Qué significa para vosotros Adra? ¿En qué consiste vuestra labor ahí? Pues Adra, para mí, significa muchísimo, muchísimo. Aparte de que, por si alguno no lo sabe, es una ONG, bueno, es una fundación con unos ideales extraordinarios, con unas directrices, con unos objetivos. O sea, está programada de tal manera, muy bien. Tiene un amplio abanico para poder servir a los demás, para que tú sirvas en lo que mejor encajes. Pues Adra, para nosotros, ha significado... Ya empezamos desde hace muchos años, en Madrid, y ahora nos hemos involucrado mal. Para mí, Adra es una bendición. Ser voluntaria de Adra, para mí, es como un orgullo. Soy voluntaria de Adra. Adra te da la oportunidad de servir. Porque, mira, este mundo no es justo, lo sabemos, ¿verdad? Este mundo hay gente que nace o las condiciones en las que vive son muy desfavorables, ¿no? Parece como que la vida les da palos constantemente. Bueno, pues hay otros, en cambio, que tenemos que parece que todo nos va bien. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad a las personas que nos va bien de ayudar a esas personas que no les va tan bien. Y Adra es, digamos, el instrumento que lo permite. Hay mucha gente en Adra de muchas maneras. Por ejemplo, de gente que da dinero. Porque a veces hay proyectos que cuestan dinero, ¿no? Hay otros, en cambio, que sirven. O sea, a lo mejor con una furgoneta, comida. Se hacen muchas cosas en Adra. Yo, la verdad, que agradezco a Dios haberla conocido porque también cambió nuestra vida. Y, sobre todo, cuando tú ves que cambia un poco la vida de una persona, aunque sea poquito, ¿no? Te sientes feliz. Es que esto que estamos hablando no es algo teórico, sino que es algo que de verdad transforma. No solo vuestra vida, sino la vida de las personas sobre las que se ejerce y se comparte este amor y estos dones que tenemos, que son un regalo de Dios al final. Hay otro ministerio, además del de Adra, en el que también desde hace unos años pues estáis involucrados, que es el de las prisiones. Visitando la cárcel, aquí cerquita, en la zona de Valencia. ¿Cuánto tiempo lleváis ya con este...? Perdona, el Ministerio de las Prisiones es un programa de Adra. Que está dentro de ese abanico del que hablabas, Delia. Exactamente. Empezamos en Madrid ya, yendo al Calameco, ¿no? Al Calameco, sí. Y luego cuando vinimos aquí teníamos esa sensación que queríamos y empezamos a... y pudimos entrar aquí. Llevamos ya 14 años yendo a Picasen. ¿14 años? Fíjate que pensaba yo que era menos que ese ministerio que había iniciado hace no tanto. Ahora empieza el quinceavo año. 14 llevamos ya, sí. ¿Cómo es entrar ahí? Yo he estado un par de veces con el Ministerio de Adra, después por circunstancias ya no continué, pero esa sensación de entrar y de que se te cierren las puertas detrás, ¿no? A mí me impactó las primeras veces que iba. ¿Cómo lo vivís vosotros después de quince años ya? Mira, es una experiencia enriquecedora. Una de las cosas más bonitas es cómo nos reciben, cómo nos desean, digamos, ¿no? Cómo nos esperan. La verdad que allá hay mucha gente que su mundo se ha derrumbado, ¿verdad? Conocemos gente, por ejemplo, y no quiero defender ningún delito, pero hay gente que necesita dinero y que dice voy a llevar algún producto prohibido, voy a llevarlo, me pillan en el momento, pum, a la cárcel. Y a veces estás y dices, es que no saben ni mis hijos dónde estoy, no saben mi familia dónde estoy. Y además están recién llegados, primeros días son tremendos. Pues poder darle un poco de apoyo, un poco de ánimo, un poco de, no sé, de esperanza a esa gente, nos llena de satisfacción. La verdad que después de tantos años tenemos ahí gente con la que tenemos una relación muy estrecha. Amigos. Amigos. Hay incluso alguno, fíjate bien, alguno, que mi mujer y yo conocemos, que venimos animados cuando estamos con él. O sea, tan animado, o sea, tan esperanzado, tiene esa fe en Dios que le anima, ¿no? Pero a veces vamos y venimos, oye, si venimos animados, se ha animado a nosotros, a nosotros a él. ¿Podéis compartir alguna experiencia dentro de la cárcel que os haya removido por dentro? Es que son muchas. Es cada sábado que remueve, que te llena, porque el proyecto que llevamos es de vida saludable. Entonces tocamos las tres partes, ¿no? La física, la emocional y la espiritual. Entonces cada sábado vamos presentando un tema, un taller sobre ello. Y la reacción que tienen a lo que les explicamos o a lo que escuchan o a la palabra de Dios, a las oraciones, es tan positiva, o sea, es tan emocionante que es que es cada sábado una fiesta. Mira, voy a contártelo un poquito que hablamos este sábado, por ejemplo, pasado. Hablamos de Paganini. Sabes que tenía un violín con cuatro cuerdas y se fueron rompiendo la cuerda, no sé por qué la historia. Se quedó con una cuerda y fue capaz con una cuerda de seguir el concierto. Entonces la reflexión es, ¿a ti cuántas cuerdas se te han roto en la vida? Pero ¿cuántas cuerdas te quedan? O sea, con la cuerda que te quedan, ¿qué vas a hacer? Vas a salir adelante, porque claro, se le han roto varias cuerdas, hecho de estar allí en la cárcel, a veces la familia os ha abandonado. O sea, la vida, esas vidas rotas, siempre les queda algo, siempre te queda Dios, por ejemplo. Pero aparte de Dios, algo más te queda. ¿Con eso qué te queda? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a acabar el concierto? ¿Vas a seguir luchando? Es un poco nuestro mensaje, ¿no? Un mensaje de tienes que seguir adelante. No puedes ceder, no puedes desanimarte, no puedes deprimirte, tienes que luchar. Como dicen los psicólogos ante cualquier dificultad, esto pasará. Pasará, dentro de poco pasará. Entonces no te hundas ahora, porque pasará y podrás seguir adelante. Y sobre todo no vuelvas aquí nunca más. Una de las cosas para mí más impresionantes es los abrazos que te dan. Cuando das un abrazo, debes esperar a la que la otra persona ya ceda, por si acaso necesita más o menos. Entonces tienes que estar allí porque es que necesitan los abrazos. Entonces esos abrazos, yo a veces le digo a mi marido, es en el lugar donde más querida me siento, en la cárcel. Hay gente con delitos muy fuertes, muy fuertes. Pero hay un chico sobre todo que hizo un delito muy fuerte, no lo quiero ni contar por lo fuerte que es. Sin embargo, dice que un pastor evangélico le ayudó a cambiar su vida y ahora es de los más fieles y de los que más desean y quieren seguir un poco este mensaje, esta idea. Quiero decir que las personas, cuando a veces hacen delitos, pues pueden cambiar, pueden con el paso del tiempo ser perdonados. Dios perdonó a algunos que algunos pensaríamos, es casi imperdonable, pero se ha perdonado. Entonces Dios perdona a esas personas y los quiere recuperar y quiere que sean hijos suyos. O sea que vemos gente con delitos muy graves que con el paso del tiempo realmente desean cambiar. Tenemos un chico que tiene seis impactos de bala en el cuerpo, ¿te imaginas? Y no se ha muerto. Y dice, ¿cómo no voy a creer en Dios con todo lo que me ha pasado y protegido? Y hemos visto esos impactos de bala en el cuerpo. Ahora, cuando era más joven era un telomade de imaginar, pero ahora es una de las personas más interesadas y con más fe. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros, qué misericordia, para alcanzarnos donde estemos, incluso para encontrar la libertad igual en la cárcel. Sí, sí, sí. De hecho, uno nos dijo, dice, es que soy libre ahora. Y dice, no sé lo que estaré aquí, Dios lo sabe, pero soy libre. Y como soy libre, pues soy feliz. Eso es impresionante, de verdad, es una labor. Y ahora, como llevamos tantos años, pues como decía él antes, es que algunos somos amigos. Es que algunos están a la puerta y dicen, os habéis retrasado un poco, ya pensé que no venía. Es como... Impresionante. Otra cosa muy importante, mira, hay algunos que han salido de la cárcel, varios. Ella se encarga de contactar, seguir contactando con toda esa gente. Les manda mensajitos, les manda frases. Y la verdad es que ellos siguen un poco, digamos, con ese contacto, con ese interés, con ese mensaje, ¿no? Ella está constantemente hablando con unos y con otros en diferentes partes, algunos lejos, otros cerca, y siguen manteniendo esa relación y ese apoyo, ¿no? ¿Cuál es vuestra mayor esperanza? Pues que no exista ADRA, que no haga falta, que no haya presos, que no haya niños necesitados, que no haya gente que tenga hambre. Eso es la mayor esperanza, quedarnos en paro. Que no se nos necesite, ¿no? No más voluntarios. No, ya no hace falta. Ay, que el Señor venga contigo. Ay, que bonito, yo de verdad lo deseo de todo corazón. Eso a nivel de aquí, ¿no? La mayor esperanza es estar con Jesús cuanto antes, ¿no? Porque terminará con todo el sufrimiento que hay en este mundo, porque hay mucho sufrimiento. Yo sé que a veces hay personas que viven en su vida, en su trabajo, en su casita, y no están cerca de los lugares donde están, digamos, las peores condiciones, o sea, peores traumas o sufrimientos, ¿no? Cuando uno se mete en este mundo, descubre que hay mucha gente sufriendo, gente abandonada o gente... Condiciones... Nos contaba el otro día de personas que hay un montón de gente viendo abajo de un puente allá en Valencia, unas 100 tiendas, gente que viviendo en tiendas de campaña ahora en la época que vivimos, la verdad que es complicado, ¿no? Y están intentando salir adelante, pero no siempre es fácil para algunas personas. Pues, bueno, ojalá esto se acabe pronto y venga Jesús y termine el sufrimiento. Amén, que así sea, que así sea. Vamos a acabar con el minuto de oro y en esta ocasión pues con más motivo todavía por la vida de experiencia que habéis tenido de servicio. ¿Qué le diríais a la gente que os está escuchando? Quizás muchos de ellos en un momento, como decíais antes, ¿no? De bajón, de dificultad, de que se siente que solo tiene una cuerda en el violín tocando. ¿Cuál sería vuestro mensaje para los que os están escuchando en este momento? Uno cada uno, que podéis. Delia, no te escapas. Sí. No, la verdad es que es difícil resumir a veces, resumir, ¿no? Quizás como mensaje para la gente, cuando uno prueba esto y se da cuenta de que puede cambiar vidas un poquito, un poquito solo, ¿no? la verdad es que uno siente una satisfacción, una felicidad. Yo creo que todos deberíamos probar. Mira, yo creo que estamos diseñados para amar y servir. Cuando amamos y servimos es cuando alcanzamos la felicidad, porque en el fondo todos deseamos ser felices. La felicidad, como comenté antes, no está en darse. Porque vivimos en un mundo en el que te dice, porque tú lo vales, porque, ¿por qué no? Pues, todo para ti. No, tu vida la planteas en, voy a dar y compartir. Un poco lo que decía antes, todo lo que no se da, se pierde. En ese momento, no solo ayudas a alguien, también ganas un amigo, seguramente, pero alcanzas la felicidad, por lo menos paz. Paz y felicidad, que es lo que, yo creo que el ser humano es lo que más busca en esta vida. Pues yo diría que la mayor felicidad de este mundo es amar y servir. Y hay una frase que a mí me impresiona, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues ojalá sirvamos para vivir. Tanto que sí, y tanto que sí. Juan Carlos, Delia, muchas gracias por este ratito que nos habéis abierto vuestra casa, también vuestro corazón. Gracias por todo lo que seguís haciendo, que el Señor os prospere en esa vida de servicio hasta que el Señor venga. Amén. Que tiene que ser pronto. Sí. Tiene que ser pronto. Sí. Ojalá. Muchas gracias. Vamos a ti. Gracias. 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 Gracias.